Este es Caño Muerto, ubicado en el corregimiento Meseta de San Rafael, lugar que durante la emergencia del pozo del 158 de Lizama fue epicentro de atención por la mortandad de peces que allí produjo el derrame de crudo. Hoy la historia es diferente y enlace estuvo allí para contarla. Fabio Hernández Cáceres explica el proceso que allí se adelanta. Hoy se recupera la fauna, hoy es un día simbólico para el corregimiento Meseta de San Rafael, en un momento en que Ecopetrol está mostrando los resultados y estamos trayendo nuevamente la fauna a esto. Estamos muy contentos Pedro, porque este es como el inicio de otra vez esa vida que se nos había perdido, pero que hoy lo estamos viendo con gran satisfacción y que ustedes hoy vinieron a contemplar. Hoy nos saludan las chicharras, las aves, las ranas, las babillas y todos los animalitos que están volviendo otra vez a su hábito. En el marco de la Semana de la Sostenibilidad, Ecopetrol ha liderado la reincorporación a esta fuente hídrica de babillas, iguanas y tortugas. Jimena Contreras, de la Compañía de Petróleos, así lo expone. A mayor de la Compañía de Petróleos, así lo expone. Y ahora, la Compañía de Petróleos está en la formación de las diagramas de la construcción. Como la Compañía de Petróleos, así lo propone. Se pueden ver, se pueden ver, se pueden ver con el enero de la plantación de las garras, se pueden ver con la plantación de la plantación de la plantación. Se dijo a la prensa presente en Caño Seco que es el fruto de un reto, reto que se está cumpliendo sin desfallecer para que las venideras generaciones conozcan estas especies vivas y no en pinturas.